suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos cunes que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de la renovación de xavi por el barcelona se confirma lo que yo ya adelanté en este humilde canal xavi firma con objetivos vamos a por ello pues bien xavi renueva con el barça hasta 2025 tiene una cláusula de renovación opcional de un año más ya es oficial el barcelona ha confirmado ayer la renovación de xavi en el banquillo azulgrana el técnico de tarrasa que concluía su contrato en junio 2024 ha firmado hasta 2025 pero con opción a un curso más el barça ha anunciado ayer la continuidad de xavi en el banquillo azulgrana al que llegó en noviembre de 2021 la consecución de la liga la supercopa la recuperación de un estilo basado en la posesión el toque y el juego combinativo y vertical unido al barcelonismo del técnico de 43 años han facilitado el acuerdo las conversaciones han durado meses a pesar de que ambas partes estaban seguras de mantener su unión el propio técnico ya adelantó ayer en la rueda de prensa previa al partido de la liga contra el celta que había ampliado su vínculo mi renovación está hecha desde hace días se anunciarán en breve afirmó xavi las condiciones el nuevo vínculo de xavi el ex centrocampista de alta raza ve actualizadas y muy mejoradas las condiciones económicas ya que tuvo que hacer un gran sacrificio cuando firmó allá por el año 2021 la entidad atravesaba una importante crisis y su contrato no se correspondía a un banquillo con la exigencia y el estatus y el historial del barça aunque el acuerdo inicial era que el preparador se vinculara hasta el 2026 la situación financiera de la entidad catalana y la realidad del mercado futbolístico nacional en la que los técnicos están muy sujetos a dos resultados han provocado que finalmente haya rubricado su firma sólo hasta el 2025 aunque tiene un curso más opcional depende de los resultados de todas formas con la ampliación de su contrato el barcelona confirma su satisfacción con el proyecto que lidera xavi la junta y la afición están felices con el trabajo del ex jugador internacional que tiene como objetivo no sólo que su bloque juegue bien sino que el barça se proclame campeón de todos los torneos en los que participa y esto es la diferencia o la gran diferencia entre el madrid y el barça mientras que el madrid su gran objetivo siempre es la champions el gran objetivo de nuestro querido barcelona es ir cada año a por el triplete y a por el sextete y este es el bagaje de xavi en el barça xavi nández ha dirigido 96 encuentros en el barcelona entre todas las competiciones con un balance de 61 victorias 16 empates y 19 derrotas 188 goles a favor y 93 en contra con el preparador de tarraza el banquillo al que accedió en noviembre de 2021 el conjunto azulgrana ha conquistado dos títulos la supercopa de españa que ganó al real madrid en arabia y la liga ambos la campaña pasada pues bien como vemos en verdad xavi renueva hasta el 2026 pero con objetivos como yo ya adelanté hace semanas si por ejemplo la temporada que viene 24 25 gana la champions o gana la liga uno de estos dos títulos importantes pues automáticamente el contacto se renueva hasta el 2026 pero hay una cláusula muy importante que ninguna prensa ha mencionado y es la siguiente esta temporada o la que viene la 24 25 o esta la 23 24 si da la casualidad de que xavi tenga malos resultados y ojalá nunca pase pues el club le puede echar sin ninguna indemnización y xavi lo ha afirmado en todas estas condiciones que ha firmado xavi veo un gran barcelonismo por parte del técnico de tarraza se ha demostrado un barcelonismo que ningún entrenador ha demostrado en la larga historia del barcelona yo creo que los únicos que han demostrado este barcelonismo quizás johan cruyff que paz descanse y el gran pep guardiola salvo estos dos entrenadores pues ningún entrenador ha demostrado tanto barcelonismo y tanto amor hacia este escudo firmando este contrato de renovación yo desde este humilde canal espero y deseo que xavi gane muchos títulos con nuestro querido barcelona y que dure muchísimos años más como técnico blaugrana y a todos esos haters de xavi y del barcelona que desean el mal a nuestro club y me refiero a la caverna y a los rosellistas pues van a tener que sufrir de lo lindo con esta nueva era de xavi y ahora vamos al temazo principal trato de dar a mis hijos los valores que me inculcaron y los del barcelona son muy marcados afirmó messi en su última entrevista vamos a por ello pues bien messi se sincera al humorista argentino miegranados y destaca los valores del club al que llegó con 13 años no descarta llegar al mundial de 2026 y lamenta que en el psg fui el único jugador que no tuvo reconocimiento por el mundial leo messi ha conseguido una entrevista al humorista argentino miegranados en su canal de streaming en la que ha hecho referencia a los valores que le transmitieron en el barcelona como la base de la educación que trata de dar a sus hijos también se marca la copa américa 2024 en eeuu como gran objetivo más inmediato sin descartar ni dar por segura su participación en el mundial del 2026 messi explica en la entrevista sobre su relación con sus hijos y creo que soy buen padre creo que intento involucrar a mis hijos los valores que me enseñaron a mí de chiquito seguir la línea por el club donde crecí también los valores del barcelona son muy importantes y marcados me fui ahí con 13 años por tanto considera que no me preocupa que pueda pasar con ellos afirma que no tiene caprichos y que tiago le inculcamos los valores y los demás han seguido su línea en la entrevista no descarta tener más hijos nos gustaría a ver si llega la nena afirma leo messi atención a esta noticia bomba de última hora se acaba de confirmar en mi opinión el mayor bombazo en la historia del fútbol una fuente deportiva muy importante a nivel mundial acaba de asegurar que messi va a colgar las botas en el 2025 para ser el nuevo director de fútbol del barcelona la misma fuente afirma que messi trabajará mano a mano con deco y que xavi es quien ha convencido al astro argentino de tomar la decisión de regresar al club de sus amores el barcelona como nuevo director de fútbol cargo el que tenía antes mateo alemán esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos cuáles no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos